Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender como forzar el reinicio en un teléfono marca Samsung el modelo es el J4 Core, este teléfono tiene batería interna y para poderse la quitar es necesario desarmarlo completamente y se puede rayar, se puede maltratar, entonces a veces se traba nuestro teléfono y para forzar el apagado o reinicio vean lo que voy a hacer, van a oprimir el botón de bajar volumen, enseguida botón de encendido por algunos segundos y como ven el teléfono se reinicia, este método les va a ayudar para forzar el reinicio cuando su teléfono se les haya congelado o trabado o bien alguna aplicación ha dejado de funcionar y por ende su teléfono no está funcionando y para evitar la desarmada de este teléfono pues simplemente hagan este paso, este método que yo les estoy diciendo y vean los resultados bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima